bienvenidos fanáticos de lc quedaros a ver este vídeo porque está con la revisión de una multi herramienta muy curiosa esta buben s62 muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal hoy os traigo una revisión como decía de una multi herramienta de la casa buben es el modelo s62 que es una multi herramienta bueno poco vista y que yo creo que es muy útil para el lc es muy ligera tiene unas cuantas funciones la verdad que bastante curiosas y bueno la estaba probando y me ha gustado bastante vamos a cambiar la cámara vamos a revisar el contenido de la caja y vamos revisando todas las especificaciones una por una con la multi herramienta en la mano bueno pues aquí la tenemos como podéis ver esta cajita de presentación la verdad que una presentación muy buena como os decía es una multi herramienta muy curiosa porque bueno está poco visto y me ha gustado bastante vamos a revisar primero la caja el packaging como podéis ver aquí buben la marca el modelo s62 es un bolígrafo multifunción como podéis ver aquí y en la parte trasera tenemos todas las especificaciones todas las características de esta linterna multifunción vale luego la vamos a ir revisando con ella en la mano así que bueno vamos a ver qué es lo que contiene esta caja retiramos la tapa y como podéis ver la presentación está muy cuidada viene muy bien presentada nos enseña aquí varias cajitas varias lengüetas de las que tiran en la primera si la sacamos tenemos este pequeño blister que si lo abrimos bueno pues nos encontramos con esta bolsita estos son unos repuestos para para la cuchilla que ahora lo vamos a ahora lo vamos a revisar vamos a dejarlos aquí aparte tenemos este manual con las especificaciones y bueno las indicaciones de cómo usarlo vamos a dejarlo hablado porque vamos a revisarlo con el bolígrafo en la mano vale dejamos esto por aquí aquí tenemos otra cajita que si tiramos de ella tenemos dentro el cable de carga vale en este caso tenemos un cable de carga micro usb ahí podéis ver el puerto de carga vamos a dejarlo también a un lado y por último en la bandeja en esta bolsita de plástico tenemos el bolígrafo multifunción así que vamos a apartar el resto no vamos a quedar solamente con el bolígrafo y con los recambios bueno como podéis ver una un bolígrafo multifunción una multi herramienta con un tamaño muy cómodo muy contenido perfecto para edc para llevar siempre en un bolso en una mochila y la verdad que con unas dimensiones y con un peso bastante bueno estamos hablando de un peso total de 47 gramos un largo de 146,5 milímetros con un ancho con este a esta altura de aquí de 14,8 milímetros y con un grosor de 13,8 milímetros la verdad que bueno muy buen tamaño aquí lo podéis ver en la mano tamaño similar a lo que sería un bolígrafo un poquito más grueso quizá para un bolígrafo pero bueno en cuanto al peso bastante cómodo casi no se nota si lo llevas en el bolsillo en una mochila casi no se nota y la verdad que llevamos aquí varias herramientas que nos pueden resultar muy útiles tiene una protección ip 68 esto nos hace que resista al polvo y al agua en el agua puede aguantar hasta dos horas a una profundidad de un metro y una resistencia frente a impactos de hasta un metro y medio de altura vale bueno como podéis ver aquí en el exterior cuenta con este clip para poderlo llevar en un bolsillo enganchado aquí tenemos este pulsador que con este pulsador accionaremos la linterna que podéis ver aquí y aquí en el extremo tenemos un rompe cristales de emergencia en este caso la batería de esta linterna va integrada no tenemos acceso a desmontarla y se carga mediante este puerto que está aquí ahora veremos la tapita y es una batería de 120 miliamperios así que bueno vamos a empezar a revisar en primer lugar como os decía aquí tenemos el rompe cristales este rompe cristales bueno nos podrá ser de mucha utilidad voy a dejar aquí una vista en detalle ante una situación de emergencia que tengamos que romper por una ventanilla de algún vehículo esperemos no tener que necesitarlo pero siempre lo tenemos ahí y bueno puede resultar muy útil ahora aprovecho que os estoy enseñando aquí en detalle quiero que apreciéis la calidad de los mecanizados de esta herramienta está fabricado en un aluminio anonizado en este color azul y bueno aquí veis estos moleteados que tiene para mejorar los agarres y están perfectamente acabados hasta la misma tornillería de la de la herramienta está muy 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 cuidada vale bueno ya hemos visto este rompe cristales ahora vemos aquí los leds de la linterna para encender la linterna tendremos que pulsar aquí este botón accionamos el pulsador y se nos enciende la linterna en el último modo que lo estuvimos utilizando para cambiar los modos de la linterna tenemos que hacer una pulsación leve vale empezamos por el modo bajo este modo bajo es un modo de tres lúmenes aquí podéis ver que se iluminan estos tres estos tres leds y nos da una potencia de como os he dicho de tres lúmenes durante 15 horas si hacemos una pulsación leve aquí sube la intensidad de los leds con una potencia este es el nivel medio una potencia de 30 lúmenes durante 2,5 horas dos horas y media vale y con otra pulsación un poquito prolongada nos vamos al modo alto aquí ya tenemos una potencia de 130 lúmenes durante un minuto y luego pasado ese minuto bajará la potencia a 40 a 40 lúmenes durante 45 minutos la verdad que bueno es una es bastante potente aquí como bueno hay bastante luz quizá no podéis apreciarlo bien en el modo bajo y en el modo medio pero en el modo alto como podéis ver la verdad que ilumina ilumina bastante tiene otro modo la la multi herramienta tiene otro modo que es un modo de señalización vale dando un doble clic como habéis visto va cambiando entre colores azul y rojo constantemente esta señalización tiene una potencia de 10 lúmenes y la verdad que es muy 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 vistosa vale alumbra alumbra bastante y nos puede ayudar para señalizar en una situación de emergencia como habéis visto entre el rompecristales y la señalización de emergencia ya es un elemento de paralel c que nos puede ayudar bastante bueno a continuación como veis aquí esta pequeña solapa de goma la si la levantamos nos deja a la vista este puerto este puerto de carga micro usb que os comentaba antes con los enseñado el cable que nos permite cargar esa batería integrada de 120 miliamperios hay que tener la precaución luego de cuando cerremos volver a encajarla bien para evitar la entrada del agua y del polvo al puerto micro usb como habéis visto toda esta parte de aquí va atornillada aquí bueno va todo el mecanismo de la linterna del puerto de carga y va integrada la batería nosotros como os he dicho al principio no tenemos acceso a extraer la batería y por último junto al clip aquí veis este pequeño saliente este saliente lo que nos hace es dar acceso a esta cuchilla como veis aquí es una cuchilla de bisturí viene tremendamente afilada y es intercambiable por eso tenemos esta bolsita aquí que viene con unos unos repuestos unas hojas de repuesto para este para este bisturí vale si abrimos la bolsa aquí podemos ver estas pequeñas hojas de dentro tienen este repuesto para el bisturí es que quiero tener cuidado para abrirla porque están muy afiladas ahí podéis ver cómo asoma la punta son están tremendamente afiladas y la verdad que da miedo manipularlas porque te puedes cortar con ellas muy fácilmente aquí podéis ver la hoja del bisturí bueno es una hoja que nos puede sacar de algún apuro vamos a guardar esto con mucho cuidado vamos a apartarlo por aquí nos puede sacar de un apuro para bueno para abrir un paquete para cortar algún material abrir algún blister de plástico evidentemente no es una no es una hoja muy robusta aquí podéis ver cómo flexa pero bueno que nos puede sacar de muchos apuros en el día a día para cortar materiales podemos prescindir en situaciones determinadas de llevar una navaja más grande un cuchillo más grande y poder bueno pues hacer labores así cotidianas con este con este pequeño cuchillo de emergencia no tiene ningún seguro hay que tener cuidado cuando lo utilizas aquí bueno las instrucciones nos dice que cuando utilizamos el cuchillo intentemos cogerlo en una posición lo más atrasada posible para que en caso de cierre accidental nunca nos toque el dedo vale si como habéis visto aquí justo estoy justo en el límite si me voy un poco más hacia adelante y se nos cierra por accidente la verdad que el corte que nos puede hacer es bastante aparatoso y bueno estas cuchillas como os he dicho se cambian vale en caso de desgaste se pueden cambiar y sustituir por esos recambios que vienen en la caja y luego son fáciles de encontrar los recambios de bisturí son bastante fáciles de encontrar para cerrarlo nada como habéis visto haces un poco de fuerza y aquí tiene una pequeña retención a medida que nos vamos acercando al cuerpo de la de la multi herramienta llega un punto en que se oculta bueno aquí tenéis las vistas generales de esta multi herramienta yo la catalogaría como una herramienta de emergencia me parece ideal para llevar en lc como os he dicho por el tamaño contenido el aspecto también es muy bueno es muy robusta está muy bien acabada me gusta bastante y las autonomías de la linterna la verdad que son bastante decentes en el modo más bajo tenemos 15 horas luego en el modo medio dos horas y media que son bastante para una linterna de este tamaño y luego en situaciones puntuales que necesitemos bastante más iluminación podemos tener ese modo de 130 lúmenes que la verdad que ilumina ilumina bastante y luego bueno este modo baliza que es curioso y que nos puede ayudar para señalizar en alguna situación de emergencia esto en la oscuridad absoluta la verdad que se ve bastante bien así que nada os dejo por aquí una vista en detalle para que podáis apreciar los buenos acabados que tiene y cambiamos la cámara y seguimos hablando bueno pues aquí habéis visto la revisión de esta herramienta multifunción de este bolígrafo linterna multi herramienta a mí me resulta bastante curiosa y bastante útil dejadme en comentarios a ver qué os parece a vosotros si pensáis que por ejemplo si llevamos una multi herramienta pudiéramos llevar esta esta herramienta como apoyo y prescindir de una linterna y de un filo no sé vosotros qué pensáis yo creo que llevando una multi herramienta y esto podríamos a lo mejor pensar en dejar en casa esa navaja que llevamos como extra o esa linterna a ver vosotros qué opináis y bueno en líneas generales una multi herramienta bien pensada bastante útil y que a mí en niveles de acabado me ha gustado bastante ahí os he dejado unos detalles para que veáis lo bien terminada que está así que nada como siempre muchísimas gracias por llegar hasta aquí darle un like si os ha gustado compartirlo suscribiros al canal que ya sabéis que es un apoyo muy importante para mí echarle también un vistazo a mi instagram que sabéis que subo contenido a diario y nada más como siempre muchas gracias por llegar hasta aquí un abrazo muy fuerte y hasta la próxima un abrazo muy fuerte y y hasta el día bien bueno si me bien Gracias por ver el video